...pues Milnoff, yo lo que espero es que este... ...sea un éxito total... ...que se haga todos los años... ...que sea una cosa que ya se quede aquí... ...como muchos festivales que tenemos muy importantes... ...porque es súper importante... ...y eso es lo que yo espero... ...porque hay gente de una envergadura increíble en este festival... ...entonces yo creo que va a ser todo un éxito... ...para que esté ahí siempre... ...este formato me encanta... ...y te voy a explicar por qué... ...esto es una cosa súper importante... ...este formato me encanta... ...porque aparte de haber... ...muchos artistas grandes... ...que estamos en teatro... ...y que estamos en todos los sitios ¿no?... ...¿saben lo más importante que tiene esto?... ...que hay artistas... ...que están también en los tablados todos los días... ...que son también muy buenos artistas... ...entonces este festival cuenta... ...con ese tipo de artistas... ...y luego con el otro tipo de artistas.